Queridos seguidores, bienvenidos a mi canal, estaría muy feliz si se suscriben y les gusta nuestro vídeo después de ver nuestro vídeo, vamos a pasar a nuestro vídeo, buen ver. Un bombazo protagonizado por el actor favorito de Turquía, Engin Akyurek, sacudió el mundo de la prensa sensacionalista. Akyurek asombró a todo el mundo con la buena noticia que dio a su círculo cercano. El famoso actor anunció que renunciaba a un proyecto muy importante para él en América. ¿Cuál era la verdad detrás de esta decisión? Engin Akyurek tuvo la oportunidad de firmar un importante proyecto en América con la decisión de entrar en una nueva era en su carrera. Sin embargo, tomó una decisión inesperada teniendo en cuenta a sus fans en Turquía y especialmente a la mujer que ama. El famoso actor anunció que renunciaba al proyecto en América por Tuba, conocida como su amante. Esta decisión de Akyurek sorprendió tanto a sus fans como al mundo de las revistas. ¿Qué ha pasado regularmente? Engin Akyurek ha renunciado a un proyecto tan importante por Tuba, la mujer que amaba. En una declaración a su círculo cercano, Akyurek afirmó que quería dedicar más tiempo a su relación con Tuba y rechazó la oportunidad del proyecto en América para pasar más tiempo con ella. La decisión de Akyurek fue muy apreciada por mostrar su compromiso con su amor y la relación que valora. Con su decisión de renunciar al proyecto en América, Akyurek demostró una vez más su amor y respeto por la mujer que ama. Esta decisión demostró que es un artista que no solo se centra en su carrera, sino también en su vida privada. Este romántico movimiento de Engin Akyurek también conmovió a sus fans y tuvo un gran eco en las redes sociales. Akyurek demostró que arriesgaba todo lo que podía hacer por su amor y se ganó un lugar especial en el corazón de sus fans. Esta declaración de Akyurek, que suele tener una actitud especial sobre su relación con Tuba, también emocionó a sus fans. Esta decisión tomada por la pareja, que lleva mucho tiempo junta, parece que dará que hablar durante mucho tiempo en el mundo de las revistas. Así, la decisión de Engin Akyurek de renunciar a un importante proyecto en América por la mujer que ama tuvo un gran eco en el mundo de las revistas y emocionó a sus fans. El romántico paso de Akyurek demostró una vez más el poder del amor y fue aceptado como una de las parejas más queridas de Turquía. Hemos llegado al final de nuestro vídeo, gracias por verlo, vamos a suscribirnos y no te olvides de darle a me gusta, te quiero buen día.